Señor, cúbreme con tu manto sagrado Pues tengo frío de tu amor Y de tu unción, pues quiero servirte Con tu gran poder de convicción Para poder convencer a todos Todos que no te conocen Para que te acepten Como Señor y como su Dios, mi Señor Jesucristo Hazme Tu ciego para servirte Quiero Que toda la gente Te ame Jesús Igual Que te amo yo De todo corazón Señor Señor, cúbreme con tu manto sagrado Pues tengo frío de tu amor Y de tu unción Que te amo yo Que te amo yo Gracias por ver el video.